Bebe, a otro bebe, bebe ¿Oh? Pero da igual, si es que si no... Vamos a tardar, eh Bueno, voy empezando yo, pero... Pero espérate, voy a activar el TP del reino también Pues si quiere venir alguien del reino Que el de nuestro reino está desactivo ahora, que me acuerdo Que suelen venir siempre alguien ahí, pues a mirar Mira, ves aquí hay un tío El... A ver si hay 20 y algo personas, hombre No sé como hay tantas habiendo contraseñas Vale, ya está el TP activado del reino Este nivel 3 Ese se va a quedar ultimo Vamos a ver Ahora pone texto va poder leer comentarios antes Ah es que es lo que pasó Me gusta eso Si te leí pero no me dijiste nada Como que no es lo que estaba diciendo que yo tiene una lanza y de repente voy a comer y al final aparecieron todos por eso se faltaba una vez que se ha faltado después cuando ya empezaste a hablar igual a la hora de ahora pero si te lo encuentro y no me lo has dado viendo la pedido pues es lo suyo en verdad pero habiendo la da hubo nubes porque hablan que dice la típica bueno salga play bueno como van a la cara a la zona buena la utaro buenos alejandro en la descripción del vídeo de esta la información para unirte discos y bueno si van fui a verlo el que fuiste a él en el momento tenemos que más que más dice la gente abogado me para sobre puede venir a partir de los esclavos pues evidentemente ahora no voy a ir a ningún lado pero cuando tenga un rato pues repítemelo por disco y ahí ya vemos sabemos no intentaré ir a a desbugarlo vale los habéis puesto en fila por nivel y todo ya bueno me voy a bajar ya vivo con vosotros también hermano barrio tu casa aquí cuando venís estaba arriba ya hostia puta mayúsculas visión visión y en tu este no hay nadie pero a ver si estaban todos muertos no viene ni el ancho a ese que habla un montón y yo que se ah no pero se está conectado creo que hay unos cuantos conectados pero para que van a poner si hay unos cuantos ahí dos personas la ventura joder no sé escribir tronco eh no puedo dormir antes de un directo igual ¿sabes? bueno vamos a invitar como es la humor 10 ¿no es? bueno pues ¿eh? el karma que nervios rey mira la ancho ahí está como la dice ven a apoyar a tu compañero hombre de reino no está en dirección server está en primitive plus no no que va esta es un server normal a mi el primitive plus no me gusta mucho porque hay muchas cosas en inglés y todo eso pero la verdad es que sí que hay más decoraciones y más construcciones o sea tiene su lado bueno y su lado mal buenas hola hola bueno buenas ¿vienes con alguien? ¿tienes algún familiar aquí o algo? algún amigo hola su majestad mi hermano se fue al bosque pero dentro de poco vendrá vale pero entonces no va a poder estar ahora ¿no? eh está intentando llegar es que no podemos esperar mucho eh no ha podido estar ¿tú sabes lo que a él se le da bien o algo? por si acaso o sea sus actitudes si él sabe bastante sobre cocina o de hacer bueno pues debidas energéticas como sopa de lazaro vamos a hacer una cosa que te vamos a preguntar a ti ¿vale? y tú nos cuentas por ti y por tu compañero o tu hermano ¿vale? por mi hermano vale pues dinos tu nombre y el de tu compañero mi nombre es Talion Rockwell y mi hermano se llama Sargon Rockwell Sargon Rockwell ok ¿y de dónde venís? ¿cuál es vuestra historia? ¿quién era vuestra familia? ¿cuál era vuestro reino? etc etc o sea contadnos un poco nosotros somos hijos de Edmond Rockwell venimos de una isla bastante alejada llamada Isla Cangrejo queríamos demostrarle que éramos dignos de ser sus hijos y que éramos valientes así que decidimos partir en un barco y explorar nuevas islas pero un día en alta mar hubo una tormenta y nos desmayamos y al despertar estábamos perdidos en esta isla ok y... y bueno que eso os da bien a cada uno que os pudierais aportar a un reino bueno eso son vuestras actitudes bueno yo soy bastante buen herrero también sé pelear bastante y sé algunas estrategias para capturar a algunas criaturas y domesticarlas ok eh... vale invítale... fuera del rol invítale al grupo a tu compañero burfo está bien está aquí ya lo... tú... lo sabía es que yo lo sabía mira como iba a hacer la había puesto yo ahí llegó mi hermano yo, yo él está en la fila sí, sí, es este es el... es el de la mosca justo o también hay no lo viene que más que también vale que pase... bueno que a ver si entra fuera del rol y... ahora que pase adelante y seguís... 16 personitas gracias a todo gente ahora fuera del rol hasta que llegue tu compañero bueno... cuanto llegue seguimos rollando en el lugar eh... dale dale que te esté rico dale que te llegue el nuevo Willy Ray Ray ¿quién está...? no, tío... ¿quién lo veo ahí? como en la puta... buenas... buenas... buenas, buenas... ah, todavía no se le escucha hola, buenas, buenas... ahora... buenas... venga, ya dentro del rol eh... nos ha contado de dónde venís todo eso... ahora cuéntanos qué se te da bien cuáles son tus aptitudes y... bueno, dinos cómo te llamas también aunque ya nos lo ha dicho él y ponte adelante porfa, dame, dame sí, ponte adelante con tu... compañero, eh... señor... hermano de... uh... Sargon Rockwell Sargon Rockwell eh... bien, bien... primero que nada... ponte, ponte adelante ponte adelante, ven con tu compañero vale, cuéntanos... dinos tu nombre y dinos qué se te da bien bueno, yo soy Sargon Rockwell y... más realmente he dedicado mi vida a la... a la ciencia y a explorar el... estima de estos mundos pero... también soy un muy buen trabajador siempre trato de luchar lo mejor que puedo en las batallas y trato de no decepcionar a... superiores vale, me ha dicho tu compañero que hace buenas recetas o sea, imagino que se te dará bien ser tabernero o si haces sopas raras podría ser hasta chamánico si ya es así, ¿no? sí, sí, sí se hace... varias recetas también bien solamente den los materiales y preparo una buena barba eh... vale y... una cosa que me interesa mucho porque en mi reino claro, tengo taberneros tengo chamanes y tengo de todo pero me interesa mucho un empleo que todavía no tengo bueno, dos en concreto uno sería el de tameador que sería el secundario y el otro sería el que siempre he querido y nunca he tenido que sería un bufón o sea, alguien que pueda hacer reír que cuente chistes y esas cosas le dará bien a mi reino, ¿no? ¿se daría bien a alguno? ¿creeis que se os podría dar bien a alguno? bueno, yo soy bastante bueno para cambiar criaturas así que le podría servir de tameador, ¿vale? para hacer reír, ¿ninguno? o sea, ninguno se os da bien contra el chiste o... bufón o sea, contar chistes a los reyes hacer reír a la gente pues eso, animar un poco el reino eso nada, ¿no? no, 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 no mucho bueno, el de tameador por lo menos está bien una patada para abajo eh... sí, lo debo fue la verdad que me echaba para atrás que no... o sea, necesito uno y no lo encuentro todavía a ver si lo encuentro alguno pues bueno, después de esto ahora fuera de rol hablamos cuántas horas jugáis al día y qué día jugáis o sea, cuántos sois de activos bien, yo... más o menos, sí nosotros somos de Argentina o sea, que jugamos en distinto horario sí pero... yo juego bastantes horas al día juego todos los días yo o juego con él todos los días también jugamos bastante, sí sí, sí sí, jugamos bastante y... tenemos... farmeamos muchísimo ayer así que tendríamos bastante dinero, creo sí, pero... de tiempo al día como... cuánto... cuatro horas, cinco horas menos... más... y... ayer habremos jugado unas... ocho horas, creo por lo menos vale, pero entre... entre semana jugáis bastante ¿no? sí, casi todos los días jugamos entre cuatro o cinco horas ah, bueno, eso está bien entonces... pues... ya después de todo esto ¿tú tienes alguna pregunta? Benny West sí se ha cortado la bañada de los pies ¿qué? se ha cortado la bañada de los pies ¿cómo? ese que no... pa' ti, pa' ti este pa' ti pregunta si... te acordaste la bañada de los pies ah... sí, sí oye... mi baño... este pa' ti vale, pa' qué reino queréis ir? bueno, si no los quiere él pero a qué reino... antes de nada a qué reino queréis ir? ¿qué reino tenéis pensado? y... tal vez al reino de... acro estuvimos hablando antes con otros... ciudadanos de ese reino no os habrán dicho nada ni dado nada, ¿no? sí, sí sí, sí pero los ciudadanos de ese reino os han dicho que vayáis a acro eh... no, o sea... eh... solo se han caído bien, ¿no? sí, nos caen bien nos ayudaron un poco para saber cómo vender ah, bueno, eso no pasa nada en el mercado y todo es que fuera de rol está prohibidísimo eso que... que por ejemplo den algo os digan vosotros venir para mi reino porque no sé qué eso no se puede no se puede incitar a nadie solamente si os han ayudado pues porque no sabéis algo eso sí está bien eh... te ayudaron a cómo vender vale, eso sí, no pasa nada pues os cojo me pareceis me pareceis buenos fichajes que no se hablan vale, ahora os voy a contar lo que tenéis que hacer, ¿vale? tenéis que ir a vuestras celdas romper las celdas que con el nivel que tenéis supongo que tendréis celdas romper las puertas y todo lo de dentro cogéis todos los materiales los dinos y os venís para acá y os esperáis por aquí sentados los dinos siempre aparcados fuera de aquí, adentro y cuando nos vayamos pues avisaré por un broadcast ok está bien vale, pues saliros del audio y seguimos con el reclutamiento y ahora os avisamos bueno, muchas gracias a vosotros hasta luego nadie está por ahí ah, vale si te escucha bajico que te he visto hablar en el directo si, si, si escucha, te escucha eh, Carlitos tienes que coger unos cascos aunque sean del móvil de quien sea de alguien de tu familia o lo que sea que todos los cascos ya tienen micro y hablar por ahí para el reclutamiento o sea, reclutamos solamente gente con micro porque necesitamos bueno, si te quieres reclutar sin micro pero yo necesito pues no sé saber un poco que la gente pues es guay, ¿sabes? sin micro no sé quién eres como eres ni si nada que luego no te va a hacer falta en realidad bueno, si te va a hacer falta porque hay eventos pvp que en verdad hay que comunicarse todo el mundo, tío no sé puto hablar desde que me he despertado así que eso así que eso va a hacer falta este, este es el nivel más alto de ahí hay que poner primera vez que es el nivel de versión 1 vale, pues dime dime este hay bastante gente me cago en la puta, tío y que tengo cosas que hacer no, yo también te vamos a hacer tengo WF WF barra baja o barra normal barra baja listo voy a contestar a la gente mientras no me puedo conectar F no sé en qué grupo entro para hablar lo que te ha dicho Neiri me cago si no pongo en el grupo bueno, intento ahora voy a ir la armadura guapísima eh todas ahí negras eh no, no os pongo ahí negras o gente si están guapas pues también, pero eso vosotros igual en azul y rojo si os la pintáis con con las mismas regiones como esta esta eso os queda todo guapa lo que pasa es que la gente se suele pintar ves como esta gente que tienen así el azul y el negro mezclado en vez de poner las rayas de un color y el otro del otro color entero a ver si te digo que me gusta más el color negro es que son mis colores favoritos juntos tío por eso voy a azul y blanco en vez de azul y negro porque no me gusta azul y negro por eso voy a azul y blanco al diente se pueden cambiar los colores de un reino pero sería raro aunque al cambiar de rey podría cambiar de gusto si todo eso dice algo malo este que dice algo malo estás por aquí tu neidio? ah mírala no se te ve esa cara tan preciosa eh estás escondida tú se ha escondido ahí al fondo del palco pues te digo que no puedo perder la becha vaya mierda ¿por que no se une? No le he invitado, vamos, vamos. Dios, tú no escribas rápido, ¿no? Me estás poniendo nervioso. Me estás poniendo muy nervioso. Es que es muy rápido. A ver, a este entonces, Draquito Kun. No se puede añadir a algunos jugadores debido a su auto. Por eso no se puede invitar. Ah, pues ahora... Bueno, espera, puedes invitar a todo el Draquito Kun y le hablo yo a ver si le digo que se lo ponga bien. Este Draquito con K... Vamos a ver fácil. Draquito-kun. Un... Vas a ver. en la tapa qué mierda es esto? que no podría tirar aquí la gente buenas hola 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 ¿sí? ¿y me fijas, ni? como no va a pintar me ha pasado hola hola si no habla ahora que va a ser el siguiente estoy tan nervioso tengo voz de pito ahí cima no pasa nada hombre a ver quien hay por aquí el karma este John Lothbrook Halfdan Rambas hola pues si que hay gente tío hay que ir rápido esto no podemos estar tanto tiempo así por hostia si me escuchas y no vas a hablar salte del audio para no tener que echarte porque si te tenemos que echar no te vamos a poder invitar de nuevo y no vas a poder hacer la entrevista entonces hoy así que salte tú mismo y vete al fondo y cuando puedas hablar te metes otra vez o sea te metes no te esperas tu turno y te metes entre uno y otro no me voy a me voy a tardar a mi llevar voy a tener que echarlo así porque si no no acabamos en la vida tío no se sale ni habla así que sigo a ver para echarlo hay que entrar al grupo no se sale a ver no se sale y no se sale no se sale este es el que no paran de cura, voy a decir cosas raras si no vamos a insultar a nadie y nada vamos a hago mucho dentro del rol pero tampoco bueno a mi me utiliza algo de las madres si pero dentro del rol igual a ver ya ya hola buenas vale como te llamas soy el karma el karma ok y de donde viene contamos esta historia viene a tu familia pues vengo desde las lejanías de esta montaña y no vengo ni de ningún reino ni pueblo ni nada y pues me crié entre la selva y todo y lo que mejor se me da es las armas tamear y todo esas actitudes son un poco bueno cuéntanos más actitudes, más cosas que sepas hacer pues sobre todo que esto me lo dicen mucho soy como el asesino de la de la noche y usted quien me diga que mate o secuestre o robe lo haré con todo o no y moriré antes de que usted sufra un rasguño eso está muy bien pero necesito algo que me diga que eres diferente a los demás porque todo el mundo sabe matar secuestrar luchar entonces te pierdo unos mantas pero por ejemplo por ejemplo no te gustaría ser un bufón de un reino no se me da muy bien es que no tengo bufón me cago una puta quiero un bufón yo lo que ha preguntado a todos es hasta que salgo la voz que vale seguimos mmmm si no eres bufón es que no se que mas necesito yo tengo casi de todo ¿es que es el karma? ¿es que eres primo de la anchoa o algo asi? el karma primo de la anchoa tu eres primo de la anchoa no yo soy un cojono conocido un cojono conocido que eres como más conocido a ver que 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 bueno pero no te llevarás muy bien con ella no mucho Mmm... no mucho ah si ó se que este que mas se te da bien se te da bien rascar espaldas por ejemplo pero dime dime tú algo original que se te debe tocar la zambomba no sé algo algo por ejemplo por los ojos pero eso es el asesino igual a matar necesito algo 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 que te haga diferente a todos estos que me puedes contar antes de que acabemos tenemos que acabar ya hay mucha gente pues no me entona que todo lo que usted necesite si es asesinar o algo o traerle a alguien a su castillo que otra persona seguida pero eso ya me lo has dicho 20 de necesito necesito algo a ver la reina reina que necesitamos que quieres tú para el reino bueno mira por lo menos tiene un suelo como ustedes que ha dicho la señora reina que me he quedado como yo yo no encuentras a limpiar pezuñas de unicornio la reina tiene muchos y necesita mucho como si es que entonces ya no me vales no 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 te van a querer te va a quedar que me han dicho que tú lo quieres no 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 yo este no quiero si me ha dicho va a aprovechar mi mismo pues yo tengo mucho asesino yo te lo voy a proponer tú sabes que no te vas a dejar de cabeza no 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 pues tú te quedas aquí sintiéndolo mucho vas a tener que quedarte hasta el miércoles y a probar su tenia la oportunidad voy hasta el final si ovella tú celda si quieres y fuera el salte del audio para seguir y le damos un poco raro ahí está guapo este sí es un armario de verdad le da oportunidad yo le voy a reclutar de los huevos yo le quería reclutar porque él quiere él quiere venir al reino nuestro de una porque yo lo conozco pero es que se lo conozco me refiero de hablar por los otros lados pero es que tronco le he dicho 20.000 cosas solamente con decir aunque sea un sí alguna de las 20.000 opciones que le dado con eso ya me hubiese bastado o sea limpiar pezuñas que más da hacer el rol de yo que sé decir voy al unicornio que luego ni lo va a hacer en verdad Pepe, Romero, O este viene con Gran Vars si de borra cuando se buscó un de los otros reinos aunque al final no sirve para nada creo que aquí vienen tres, el Gran Vars este y el Pecote ¿el Pecote está aquí? todo es bien, que se conectó a ver si está ahí ¿qué hace el Lila Chorraforeste? si ves que empega me lo dices y le meto un golpe ¡Pero peo! no, 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 ¿dónde va? aquí le va de paraca, se ve este, el nivel 61 ¿por eso? me meto el riflazo a lo mínimo madre mía, cuánto dinero tienes tú buenas hola eh, vale, para empezar eso es me he invitado con los que vengas por casualidad fuera de error por casualidad el Newton este, Davenlobbroke, este viene con vosotros, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo? uno que se llama Newton, viene con vosotros ¿Newton no? se llama casi igual el apellido, digo... vale, ¿quién falta? falta otro, ¿no? para empezar si, falta el tontito ahí está, ahí está ahí está, ahí está vale, pues empezamos ya dentro del rol eh, pasaros adelante los que no estéis aquí con vuestro compañero, hermano, lo que sea vale, este y... aquí estoy, aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy estos tres, ¿no? vale, pues decirnos vuestros nombres de los tres cada uno suyo, evidentemente yo me llamo Yoyo yo, Tommy ok, ok ok, ¿qué sois? amigos, hermanos hermanos vale, hermanos de... ¿cuál es vuestro apellido, si sois hermanos? nos llamamos Luzbrook ok, pues contadnos vuestra historia, de dónde venís y toda esa cosita, la familia y todo eso pues venimos de... de una tierra gélida a la que nosotros llamamos Noruega bien, donde nosotros criábamos en un pequeño rancho criábamos cabras, vacas hasta que, eh... un día, la tribu rival cegada por la avaricia de nuestros recursos naturales decidió atacarnos nos atacaron y perdimos a nuestros padres y a dos de nuestros, eh... cinco hermanos los tres que quedamos fuimos John, el hermano mayor yo, el hermano mediano, Tommy y Finra, que es el... es el hermano pequeño y... está un poco como... tiene una capacidad autista de un... noventa y nueve por ciento y... y... nos embarcamos en un... en un viaje para buscar una tierra donde seguir criando nuestras ovejas y nuestras vacas y vivir en paz y tranquilidad cuando nos topamos con este mazacote de tierra llamado Ragnarok bueno, eh... mi especialidad es que soy escritor y plomero que recuerdo, ¿ploma? o se te cae en algo? plomero de... se le cae más que recuerdo tuberías sí, sí vale, vale yo escribí las instrucciones de cómo usar el grifo y el champú y parte del Kama Sutra pero eso fue ya cuando llegué a Ragnarok allí estábamos al visto ¿y tú cuántos años tienes? porque tienes mucha vida, eh sí, yo ya tengo unos... cincuenta y ocho mi hermano John tiene unos cincuenta y nueve ok, ok ¿el pequeño? casi ¿el pequeño? pero tú ponle tres de mentalidad mejor joder vaya de diferencia, ¿eh? pobre Finn Ragnarok el político parece más vio que el grande, ¿eh? sí, sí, sí no se tiñe el pobre bueno, aguantarnos las actitudes de los demás ¿qué sabéis hacer los otros? pero bueno yo en el interior de tierras para conseguir algo de dinero para sobrevivir me dedicaba a hacer barcos y también en mis tardes libres le quitaba los pelos de las orejas a los viejos de los bares y ganaba un poquito de suelo eso está bien ¿y el otro hermano? yo en mis tiempos libres era peluco de calvo y contador de estrellas profesional ya está eso está bien, ¿no? alguien que me cuente todas estrellas se llevaba con tres días en la montaña y no volvía y nada más que pase su novia se llamaba Josefina y era una oveja eso ya... un poco preocupante sí, sí, sí este trabajo es de bufón seguro, ¿eh? ah, hostias eh, alguno... sí, sí, antes de nada ¿alguno sabéis hacer de bufón? necesito un bufón ya yo tengo un humor muy... muy negro muy negro o sea, pero... ¿podrías estar de bufón? yo sí me lo planteo, sí pero necesito a mi hermano si mi hermano... puedo contrataros a los dos de bufones pero necesito que sea bueno también de bufón o sea, también que sea gracioso él no solo tú es que yo... mi humor se basa en reírme de mi hermano pero él es gracioso aunque sea... no sé... cualquier faceta sí sí a ver quién es... es gracioso el finra, ¿no? sí 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 vale igual cuéntanos dinos algún chiste así rápido o alguna cosa no sé algo que nos haga el rey ¿qué son dos pascos en el nombre? a ver chubascos jajajajajaja, tío, qué gracioso algo es algo me vale eh... sí, sí, me vale no necesito un bufón ya, desespero te vas a reírme con el techo, va que no pasan, a nosotros se reír y este buen tachis estén malos no sé si te vas a reírse de él, por eso te vas a reírse de él, por eso te vas a un bufón o sea, si hay alguna orilla que tengo por ahí suelta, ya también me voy a un solo clipper ok, ¿y el otro? ¿qué queda? más o menos igual al menos cuando hay esa vez que no juego, en tres semanas, que luego jugar ok, pues... ¿ahora qué reino queréis irme? no, 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 no este cola azul, si vayas a crecer se os va a tener que irme este cola fría de nuestra familia, ya si tú no lo pides, me lo quitamos tampoco nos gusta enseñar mucho en una conda, pero bueno es lo que es yo ahora mismo me lo cambio a ver qué reino entonces bueno, tú lo tienes que va a irme nosotros nos vamos aquí hombre, espérate tenéis que elegir vosotros también hombre, si el Pennywise tú lo quieres, ¿no? Dios, ¿verdad? o sea, te viene en mí si, a mí me cae en mí también, por eso, tío, elige que elijan ellos a mí elige tú 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 agro o negro o sea, rojo o negro, azul o negro arriba o abajo es que a mí me va a penilla, chavate es más, tiene más años que yo, pero... ajá, ajá, me va a penilla venga, Finra, elige venga, Finra, elige Finra, elige elige tú pero, vamos a ver yo, te ha tirado una mierda está tirando mierda Finra, te estamos dando la oportunidad de hacer tu primera decisión en tu vida, por favor, elige rojo aborre el tonto ha hablado no se ha hablado, no se ha hablado eh, pero una cosa, una cosa eh, hay que liberar los animales o algo por cuando lo metemos ya se viene se viene se viene ahora iros a... fuera de roto esto ya iros a vuestras celdas bueno, no tenéis celdas, ¿no? no, no, no pues tenéis dinos o algo si, si tenéis fuera ah, pues si están aquí fuera entonces ya sentaros aquí directamente y ya está y saliros del audio para seguir y luego llevo venga, un placer ahora, igualmente eh, te voy a decir una cosa a Pennywise dime, dime ¿qué tal si me voy yendo a mi reino a hacer las pruebas de la guardia y reclutas tú? es que... es que... es que... es que... no, porque vamos si, porque... no jodas, tío me llevo ya cinco y ya éramos más y no me está gustando o sea, ya es que estoy abusando ¿eh? este... uffo el que este también te digo el bufón que has cogió a uffo no sé yo es grande es que no tiene arte, sí yo he estado jugando con él y ufff ¿qué pasa? no tiene nada de gracia, ¿no? no, que es como muy... muy callado, muy seco, sabes, como estilo yo, ¿sabes? sí, por eso dice el humano autista por eso autista pero... pero el gran va... el gran va se habla un poco, ¿eh? a ver si por lo menos hace rey aunque antes era más... no sé, ya veremos, a ver tío, la gracia no tenia ¿quién es la gracia no tenia? era la gracia no tenia a mí se me va a penilla, chava por el sitio se asciende, ¿eh? que... eso, yo ahora me... espera, no invites y ahora me salgo yo y... sigues tú, tío por qué, por lo acabo de invitar ya bueno, pues solo reclutas tú es que... voy a seguir reclutando, pero me están dando ya cosas nunca bueno, tío, pues... yo no sé qué pasa en mi reino y se va a su... sí, pero por cómo está el reino, yo creo que muy bien hola buenas hola ¿vienes con algún hermano o algo? sí, mi Lord vengo con Dave and Locklock, señor un segundito eh... eh... fuera de rol, ¿no? te lo sugiero a andar por otro grupo sí, sí, invitado, se puede ah... puedo? a ver, a ver ah... pase que un extra es online van acá le digo que se ponga online sí, dice lo mismo entraste a una sí, sí, un segundito, ¿eh? vale, fuera del rolo... voy a ir abandonando ya, vale tiene que quitar el cuello verde ese, por el cuello rojo ¿quién? el cuello rojo, el cuello rojo, el cuello verde si, si, si es que venía así de subasta, no era o sea, no lo he pintado yo he pintado si, caramba, me gasto dinero, soy pobre si, que pobre de qué, pero si me ha ayudado el rifle de macheta que hay si me va a ser puesta panza si lo he visto yo con decirte que casi 500 de pes tuve que tirar al suelo para obtener todo lo que tengo de arma un segundito, se está poniendo online en el fin que, nos vemos después este se ha cortado pues eso, suerte, peneway a ver si cogen muchas, tío y los que quieran venir a Kron ya, si quieren venir si o si, que se esperen ya otros reclutamientos hasta luego te invito, voy a aumentar el otro lado que no te puedo invitar se está poniendo, se está poniendo justo ya Neidy, a escuchar ahora hablamos que dice la gente por aquí mierda, me he metido al puto grupo cago en todo perdón chavales, eh perdonadme gente que me he metido otra vez aquí vale, ahora si no Neidy vale por el juego si, si lo sé pero bueno, tampoco saben que estoy en el directo y tal y no sé vale, a ser oficial quien eres, el lancelo o todo, eh que ya no sé cuándo el lancelo y cuándo es vamos a ver el mismo este a ver, estos son los de la familia esta, no uno, no sé qué y el otro estos hay que reclutarlos directamente porque son familia de familia o sea, son familia de gente del río el romero dice que es la puga antiga que puede ser eeeh pues cuando acabe con todo es que no tengo tiempo ahora mismo no voy a poder ni dar quita a los nuevos, eh pero si todo salió, ¿no? aquí está Dalles y el otro ¿el qué? aquí está la esquina ah, Dalles Arnel, no, 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 no lo veo pues ya hablamos de hacerse pues no, lo veo, necesito ¿qué quieres que te diga? están donde la caja ¿qué caja? te ha dado un beso yo lo sé dentro de Rale, los he visto se están dando amor en público yo lo sé dentro de Rale, los he visto estoy diciendo que no no he visto nada No lo voy a ir para allá Creo que no están en el flamero Bueno, bueno, pongo con Bueno, recién casado dice Pero no tiene directo No, no tiene directo Vamos a ir yendo porque si no viene nadie A ver esos del fondo Si son esos Pues eso esperamos Y no vamos Y hacen las pruebas de la guardia Y ya luego regresamos a la luna ¿Cuántos días vamos a estar esta vez? Unos tres días o por ahí, ¿no? Bueno, claro, si es que tú tienes todo el tiempo del mundo O no juegas entre semana Pues volvemos el domingo Antes de que tú te vayas O sea, volvemos mañana entonces Porque si no va a ser raro que vuelva yo Y tú no Hostia Mira la chepa ¿Qué te pasa, mi hijita? De gran vas Ah, de gran vas Ya te estaba mirando a ti ¿Dónde está? Ahí Hostia Tiene una espalda Mola de aquí Ven, ven más exagerar Buah, ya tarde Karma Acabo de leer eso Unas hojas y ya Ya tarde, loco Muy tarde Bueno, muy tarde No, un poco tarde Usted ya no se muestre Vamos a ver Acaba esto El DPST Percebe Desactiva la energía El Sionis me ha invitado a un grupo, ¿no? No, 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 es que están invitando a la gente Ahí sale Vale Perfecto Hostia, no me juegas Me cago en la puta Vamos a ir para el este Vamos donde la guardia, no directamente Bueno, no, vamos al castillo Guardamos los bichos Y ya saco el libro Usted en cuidado con los tiras Y todo eso Joder, tengo el GCM No me pego Me cago en la puta Se me olvida quitarlo Eso está muy feo Sí Pues me va a pegar contra la Parece el puto La Vamos su puta Sí, sí, estoy en peor Y estoy saltando Es que no puedo ni girarme Y ahora tú Me parto las piernas con el caballo Madre mía Bueno, cada tirón de esos Es un poco menos de daño Joder Es que El El tener el castillago Este Y lo de la guardia al lado No sé yo si ha sido buena idea Corre para arriba No No me puedo mover No puedo hacer nada ¿Dónde estás? Ayuda Y no me deja pegarle No sé dónde estás No sé dónde estás Te lo pido 20 veces ya Cuando me digas dónde estás Te ayudo Sé que había daño por ahí Pero yo no sé más ¿Vas a decir dónde estás? ¿Dónde estás algún siglo? Estoy viendo en la puerta Con el salto te he dicho que me había tirado más para abajo Pero no sé dónde O sea, te he visto por ahí Pero te he dejado de ver No veo lo verde ya ¿Qué es la puerta esta de aquí? ¿De la doble? ¿O grande? ¿Está bien ya o no? Sí O sea, puedes Puedes llegar sin morir Bueno, te he pegado algo ¿O qué? Ah, mirad Sí, yo estoy viendo El unicornio también, sí Ay, Dios Tú sabes lo que va a costar el próximo unicornio, ¿no? Y bueno, a ver cuándo se hace otra subasta Y va a subir el precio que te cagas Esta subasta, como vea poca gente y poco dinero Salió bien, pero ya verás tú No se veía ni visita Ay, vaya, pues ¿Qué quieres que haga? Se ha desaparecido La vista de abajo no lo ha vuelto a ver más Si el que te va a dar yo Que es tuyo Y yo me llevaré este, que es tolento Es que este no corre Mira cómo corre esto Uno por otro ¿Qué es... Es pa' hacer... Huy, 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 huy No Tengo pa' hacer huy, 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 huy Sí, sí, sí Es que... Es que la mierda esta Suelto el caballo Caballo Caballo, pero es de que si no me estás hablando Nidis y ya no tienes caballo Ni tiene nada ¿De qué estás hablando? El cuerpo de mi caballo Ah, hay de que le den por cura A tu me conviene ¿Qué me estás persiguiendo la mierda esta? Pero avísame, ¿eh? Que te están persiguiendo Si es que no me dices que te ayude Me dicen, no, ya estoy bien Joder Tengo que quitar el GCM primero Si no, soy un puto trampo Es asqueroso Hostia, es verdad que en la montura no furula Uf, tengo un montón de peso No sé de qué Ah, hombre Llevo la sabia de que estuvimos pescando Muy bien Claro No me puedo ni mover casi Y ahora que salgo no me de... Madre Necesitas ayuda todo el rato Y cuando salgo ya no necesitas ayuda Cuando me dices Eh, me está pegando esto Y estoy aquí Que ya sé más o menos por donde pudiera ayudarte Ya no necesitas ayuda Muy mal Nidis, muy mal Necesito... Para cogerte a accederme Quiero recordar a Cucurich Se puede hacer, creo Bueno, gente Te quito este directo para poner el siguiente Que es el de las pruebas de la guardia Ahora lo haré de seguido Así que... Si queréis quedaros por aquí Ese directo va a estar más guay Bastante más guay O eso, creo yo Así que en breve se iniciará el nuevo directo Nidis, ¿te quieren dejar de pasar cosas raras de una vez? Que me rompe el cuerpo Que te... ¡Oh, la verdad! Que se lo come A ver, baja Pobre perrito ¿Te has asustado el perrito? ¿Le has tenido comida? Pues él se pensaba que era para comer Necesita ¿Cómo iba para arriba? Todo rápido el perrito, ¿sabes? Pobre Juancho Empieza No, no digo ¿Pero qué pasa dentro del castillo? Es un pobre Juancho Vale Qué feliz Dando vueltas No sé si tiene comida el pobrecillo Sí, sí tiene comida Juancho Es el guardián el Juancho Necesita El perrito guardián Mira, qué majo No para de moverse todo el día Pues eso, gente Ahora inicia otro director, ¿eh? Hasta ahora, gente Lo llevo ahí Gracias por pasarlos Y gracias Gracias